La transición, después obviamente con la crisis económica post-2001, todas las transiciones fueron traumáticas. La transición entre Cristina Fernández de Kirchner y Macri tampoco fue una transición buena. Me parece que ojalá estemos frente a una posibilidad, una transición buena, dialogada, para el beneficio de todos los argentinos. Creo que el desayuno de hoy marca un hito. Hernán, ¿qué connotación tiene esa foto? Que para mucha gente fue una sorpresa agradable, pero que en otros países quizás es algo normal. Bueno, quizás nos estamos transformando en un país con más diálogo, con más comprensión, reconociendo al otro, el otro, en todos los casos, el otro existe, es importante, piensa diferente que yo, a veces piensa muy diferente que yo, pero todos somos argentinos y podemos convivir. Me parece que fue no solo una foto muy buena, sino en toda la información que tenemos, fue un diálogo muy positivo.